Ubicada en San Ramón, Matagalpa, Escuela Verangelita es un sueño hecho realidad para muchas niñas de Nicaragua y de todo el mundo. En sí, la escuela es un internado sin fines de lucro que está buscando a los futuros líderes de este país. La misión de nuestra escuela es inspirar y preparar a mujeres jóvenes nicaragüenses para realizar sus propias aspiraciones. Las futuras estudiantes que exitosamente demuestren una pasión y capacidad de aprendizaje, cualidades inherentes de liderazgo y un deseo de hacer un impacto positivo en nuestro mundo, recibirán una educación con alojamiento y comida completamente sin costo alguno para ellas o sus familias. Nuestro plan de estudio innovador fue creado explícitamente para las niñas nicaragüenses en este contexto, donde la intención es desarrollar la capacidad de pensamiento crítico, a la vez alimentando las pasiones de las estudiantes y desarrollando las habilidades necesarias para comprender y abordar importantes temas locales y mundiales. Estamos buscando organizaciones por todo el país que nos puedan ayudar en esta gran búsqueda de las futuras estudiantes de Verangelita. Tenemos programado empezar nuestras clases el segundo semestre del año escolar, ya sea en julio del 2021. Empezaremos con los grados de quinto, sexto y primer año. Esto significa que las futuras estudiantes deben estar cursando uno de estos grados para ser consideradas para la próxima promoción. Estamos buscando a niñas que tienen rasgo de liderazgo, una inclinación académica y un deseo para seguir aprendiendo y ser las futuras líderes de su país. Segundo, deben ser de un nivel socioeconómico bajo, ya que Verangelita le dará la oportunidad a las personas que menos la tienen. Y tercero, estamos buscando a familias que están dispuestas a apoyar a sus hijas mientras embarcan en esta nueva aventura en Verangelita. Nosotros sabemos que hay un potencial escondido por todo el país, por lo cual estamos pidiendo a diferentes organizaciones que nos apoyen en esta búsqueda de las futuras líderes del país y las futuras estudiantes de Verangelita. Si ustedes conocen alguna niña que llena estas características y quieren nominarla a ser considerada para ser futura estudiante de Verangelita, por favor contáctenos a este correo. Y si desea conocer más sobre la escuela Verangelita, no duden en contactarnos.